¡Hola, hola! Hola, hola! Hola, hola! En este canal te voy a pedir por favor que lo hagas y que actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna de las novedades. Comparte este canal con tus amigos, familiares, con personas a las que tú creas que les puede interesar la literatura espiritual, la literatura feminista. Gracias, una vez más, por tu grata compañía. El libro del hombre El Adán, el esclavo, el hijo, el homosexual, el marido, el político, el sacerdote. Primera parte ¿Cómo va a ser Adán el primer hombre? Seguramente hubo millones de hombres antes que él, pero ninguno de ellos dijo no. No podían convertirse en hombres, no podían convertirse en egos. Adán dijo no. Sufrió por decirlo, por supuesto. Fue expulsado del jardín de la felicidad. La infancia es el jardín del Edén. Los niños son tan felices como los animales, tan felices como los hombres primitivos, tan felices como los árboles. ¿Habéis observado a un niño correr entre los árboles o en la playa? Todavía no es humano. Sus ojos siguen siendo transparentes, pero es inconsciente. Tendrá que salir del jardín del Edén. Este es el significado de la expulsión de Adán del jardín del Edén. Ya no forma parte de la felicidad inconsciente. Al comer la fruta del árbol de la sabiduría, se ha vuelto consciente. Se ha convertido en un hombre. No es que Adán fuese expulsado una vez, sino que Adán deberá ser expulsado de nuevo. Cada niño deberá ser expulsado del jardín de los dioses. Forma parte del aprendizaje. Es el dolor del aprendizaje. Hay que perderlo para volverlo a encontrar, para encontrarlo conscientemente. Esta es la carga del hombre y su destino, su tormento y su libertad, el problema y a la vez la grandeza del hombre. ¿Por qué nunca estoy satisfecho con lo que soy y con lo que la existencia me ha otorgado? Siempre estoy buscando algo mejor para hacer. Ser otra persona. Cuando alguien tiene más que yo, quiero tener más que él. Como dice el refrán, la hierba siempre está más verde del otro lado de la valla. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que te han confundido. Has sido dirigido hacia un lugar distinto al que la naturaleza había pensado para ti. No estás yendo hacia tu propio potencial. Estás intentando ser lo que los demás quieren que seas. Pero esto no te puede satisfacer. Cuando no es satisfactorio, la lógica dice. Quizá no sea suficiente. Toma un poco más. Entonces, sigues buscando. Empiezas a mirar a tu alrededor. Todo el mundo aparece con una máscara sonriente, feliz, porque todo el mundo está engañando a los demás. Tú también te presentas con una máscara. Los demás creen que eres más feliz. Y tú te crees que ellos son más felices. La hierba parece más verde al otro lado de la valla, pero desde ambos lados. A los que viven al otro lado de la valla les parece más verde tu hierba. Realmente parece más verde y más fuerte. Este es el equívoco que provoca la distancia. Cuando te aproximas, empiezas a comprobar que no es así. Pero las personas guardan las distancias entre ellos. Los amigos, incluso los amigos, hasta los amantes, se mantienen a cierta distancia. Demasiada proximidad podría resultar peligrosa. Podrían entrever tu realidad. Le han engañado desde el principio. De modo que hagas lo que hagas, seguirás siendo destichado. La naturaleza no entiende de dinero, sino el dinero crecería en los árboles. La naturaleza no entiende de dinero. El dinero no es más que una invención del hombre, útil pero peligrosa. Cuando ves a alguien que tiene mucho dinero, piensas que quizás el dinero da la felicidad. Fíjate en esa persona. Parece muy feliz. Por eso corre detrás del dinero. Hay alguien que tiene mejor salud. Corre tras la salud. Si alguien hace cualquier cosa y parece muy contento, síguele. Pero siempre son los demás. Y la sociedad lo ha organizado de tal forma para que nunca te fijes en tu propio potencial. La desgracia es que no estás siendo tú mismo. Sé tú mismo y dejará de haber desdicha. Competencia y preocupación porque los demás tengan más que tú. Si quieres que la hierba sea más verde, no hace falta que mires al otro lado de la valla. Puedes conseguir que la hierba sea más verde de este lado de la valla. Conseguirlo es muy sencillo. Pero estás mirando en todas las direcciones y todos los prados tienen buen aspecto menos el tuyo. El hombre debe basarse en su propio potencial, sea cual sea. Y nadie debería darle órdenes, guiarle. Deberían de ayudarle, vaya donde vaya o se convierta en lo que se convierta. Y entonces el mundo estará tan contento que no te lo podrás creer. Nunca he sentido descontento, ni siquiera en mi infancia, por la sencilla razón de que nunca he permitido que nadie me distrajera de lo que estaba haciendo o intentando ser. Eso me ha ayudado inmensamente. Ha sido difícil, las dificultades se han ido incrementando y ahora el mundo entero está en mi contra. Pero no me molesta, soy completamente feliz. Estoy contento. No puedo imaginarme que hubiese sido de otra manera. En cualquier otra situación habría sido desgraciado. El mundo está contra la individualidad. Está en contra de tu ser natural, de que seas simplemente. Quiere que seas un robot. Y como has aceptado serlo, ahora tienes dificultades. No eres un robot. La intención de la naturaleza no era convertirte en un robot. Y por eso, como tu destino no era ese, estás permanentemente buscando, ¿qué me falta? Quizás unos muebles mejores, unas cortinas mejores, una casa mejor, una esposa mejor, un trabajo mejor. Lo intentas durante toda tu vida, corriendo de un sitio a otro, pero la sociedad te ha confundido desde el primer momento. Mi esfuerzo consiste en que volváis a vuestro ser y de repente os daréis cuenta de que ha desaparecido todo el descontento. No hay necesidad de ser más. Ya eres suficiente. Todo el mundo es suficiente. Los niños nacen con un enorme amor hacia sí mismos. Es la sociedad que destruye ese amor. Es la religión la que destruye ese amor. Porque si el niño se sigue amando a sí mismo, entonces, ¿quién amará a Jesucristo? ¿Quién amará al presidente? ¿Quién amará a sus padres? El amor de un niño hacia sí mismo ha de ser desviado. Hay que condicionarle de manera que su amor se dirija siempre hacia un objeto externo. Esto hace al hombre muy pobre porque cuando quieres a alguien externo a ti, ya sea Dios, el Papa, tu padre, tu esposa, tu marido, tus hijos, Cualquiera que sea el objeto de tu amor, te vuelve dependiente de ese objeto. A tus propios ojos te conviertes en algo secundario. Te conviertes en un mendigo. Al nacer eras un emperador totalmente satisfecho contigo mismo. Pero tu padre quiere que le quieras. Tu madre quiere que la quieras. Todos a tu alrededor se quieren convertir en objeto de tu amor. A nadie le preocupa que si un hombre no puede amarse a sí mismo, tampoco será capaz de amar a nadie. De modo que se crea una sociedad enloquecida donde todo el mundo intenta querer a alguien sin tener nada que dar. Y la otra persona tampoco tiene nada que dar. ¿Por qué están los amantes continuamente peleando, discutiendo, molestándose? Por la sencilla razón de que no están consiguiendo lo que pensaban obtener. Ambos son mendigos. Ambos están vacíos. A un niño debidamente educado se le debe permitir crecer en amor hacia sí mismo de forma que esté tan lleno de amor que compartirlo se convierte en una necesidad. Está tan repleto de amor que quiere compartirlo con alguien. Entonces, el amor nunca te hará depender de nadie. Tú eres el que da y el que da nunca es un mendigo y el otro también da. Y cuando se encuentran dos emperadores dueños de sus propios corazones, se produce una inmensa alegría. Nadie depende de nadie, todo el mundo es independiente e individual, centrado en sí mismo, arraigado en sí mismo. Sus raíces van hasta el fondo de su propio ser, de donde brota el néctar llamado amor hacia la superficie y florece con miles de rosas. Este tipo de persona no ha sido posible hasta el momento por culpa de vuestros profetas, de vuestros mesías, de vuestras encarnaciones de Dios y todas las demás clases de idiotas. Os han destruido en beneficio de su gloria, de su propio ego. Os han machacado completamente. ¿Tiene una lógica? O bien, el Mesías, el Salvador, se convierte en el objeto de tu amor. O tú no eres más que una sombra siguiéndole ciegamente. O bien estás totalmente satisfecho, rebosando amor y floreciendo con miles de rosas. Y en ese caso, ¿quién quiere ser salvado? O bien, ya estás salvado. O bien, ya estás salvado. O bien, ¿a quién le interesa el paraíso? O bien, ya estás en él. Cuando aprendas a amarte a ti mismo, desaparecerán los sacerdotes. Los políticos, los políticos, se quedarán sin seguidores. Todos los intereses creados de la sociedad irán a la bancarrota. Se aprovechan de ti de una forma psicológica muy sutil y por eso prosperan. Pero aprender a amarse no es difícil, es natural. Si has conseguido hacer algo antinatural, como aprender a querer a los demás sin quererte a ti mismo, entonces lo otro es sencillo. Has hecho casi lo imposible. Solo se trata de una cuestión de comprensión, una comprensión muy simple que es debo amarme a mí mismo, de lo contrario, me perderé el sentido de la vida. No creceré, sino que envejeceré. No tendré individualidad. No seré auténticamente humano, digno, íntegro. Por otra parte, si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie más en el mundo. Muchos de los problemas psicológicos aparecen porque has sido alejado de ti mismo. Eres indigno, no eres lo que deberías ser. Debes rectificar tus actos. Te tienes que amoldar a una personalidad determinada. En Japón, hay árboles de 400 años cuya altura no llega a los 15 centímetros. Ellos lo consideran una forma de arte. Esto es un asesinato, un verdadero asesinato. El árbol parece viejo, pero solo mide 15 centímetros. Habría medido 50 metros tratando de alcanzar las estrellas. ¿Qué le han hecho? ¿Qué estrategia han usado? La misma que se usa contra la humanidad, contra los seres humanos. Colocan el árbol en un tiesto casi plano. Entonces, a medida que crecen las raíces, se las van cortando porque el tiesto casi no tiene fondo. Van cortando las raíces, y si las raíces no profundizan, el árbol no puede crecer. Se hace viejo, pero no crece. Esto es exactamente lo mismo que se ha hecho con los seres humanos. El amor hacia ti mismo es una necesidad básica para tu crecimiento. Por eso te enseño a ser egoísta, que es lo natural. Vuestras religiones os han enseñado a ser altruistas, a sacrificaros por cualquier estúpido ideal, por la bandera que solo es un pedazo de tela podrida. Os sacrificáis por la nación, que no es más que una fantasía, porque en ningún lugar aparece la tierra dividida en naciones. Dividir la tierra en el mapa es una argucia de los políticos. Te estás sacrificando por unas líneas dibujadas en un mapa. Mueres por tu religión, cristianismo, hinduismo, budismo, islamismo. Lo han hecho de tal forma que consiguen atrapar al individuo. Si mueres por tu patria, te llamarán mártir. Solo estás cometiendo un suicidio y además por un motivo ridículo. Si mueres por tu religión, irás al paraíso. Disfrutarás de eternas bendiciones. Te están manipulando. Pero hay algo básico en esta manipulación, que es no te ames a ti mismo. Ódiate, porque no eres digno de nada. Todo el mundo está lleno de odio hacia sí mismo. Y si te odias, ¿cómo crees que vas a encontrar a alguien que te quiera? Ni siquiera estás listo para quererte a ti mismo. Es imposible que te quiera nadie. Has aceptado la idea de que no vales nada, a menos que observes ciertas reglas, dogmas o ideas políticas. Al nacer, no eras cristiano ni católico. No naciste comunista. Cada niño viene al mundo con una tabla rasa, totalmente en blanco. No hay nada escrito. Ni la Biblia, ni el Corán, ni el Gita, ni el Capital. No hay nada escrito. No trae consigo un libro sagrado. Viene con la inocencia más absoluta. Pero su inocencia se convierte en el mayor problema porque está rodeado de lobos disfrazados de políticos, de sacerdotes, de padres, de profesores. Todos se abalanzan sobre su inocencia. Empezarán a escribir cosas sobre ti y más tarde creerás que son tu legado. Han destrozado tu legado. Ahora ya pueden esclavizarte, convertirte en lo que ellos quieran. Si quieren que asesines a gente inocente. Hay mafias religiosas, hay mafias políticas que se siguen aprovechando de ti. Tal vez sean enemigas la una de la otra. Pero todas coinciden en un punto. No se debe permitir que el hombre se ame a sí mismo. Eso corta las raíces de tu propio ser y entonces te convierte en un ser despalido, desarraigado, un barco a la deriva. Pueden hacer con él lo que quieran. Los habitantes de este país, Estados Unidos, han matado a gente inocente, a los pobres de Vietnam. ¿Qué tenía que ver ese asunto con ellos? Y no solamente en uno de los pandos. Mandaron a su propia gente que aún no había disfrutado de la vida para matar y ser matados en nombre de la democracia, en nombre de América. ¿Pero por qué tenemos que sacrificarnos en el nombre de nadie? Los musulmanes y los cristianos han estado luchando. Se han estado matando en el nombre de Dios. Ambos luchan y matan en el mismo nombre. ¿Qué mundo más extraño hemos creado? Pero la estrategia es muy sencilla. Destruye el amor que por naturaleza tiene cada ser hacia sí mismo y se volverá tan indigno a sus propios ojos que estará dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir una medalla de oro simplemente para sentirse un poco más valioso para sentir que él también es alguien. ¿Veis todos los galones de colores que llevan nuestros generales? ¿Qué clase de estupidez es esa? A medida que el general se va aniquilando destruyendo los galones van aumentando. Puedes llevar todos esos colores en la camisa. No creo que haya ninguna ley que lo impida pero te dará un aspecto sencillamente ridículo. ¿No tienen los generales un aspecto ridículo? Son respetados son grandes héroes. ¿Y qué han hecho? Asesinar a muchas personas de vuestro país. Asesinar a muchas personas de otros países. Son recompensados por esos asesinatos. ¿Habéis visto alguna vez una sociedad que recompense a los amantes? No. Los amantes siempre son censurados. No hay ninguna sociedad que respete a los amantes. El amor es el anatema de la sociedad. Por tanto, lo primero que tienen que hacer los poderes establecidos es alejarte del amor y hasta el momento lo han conseguido. Millones de años y el hombre sigue siendo un esclavo. Sigue sintiendo en su interior un profundo complejo de inferioridad, de falta de dignidad, porque no es capaz de cumplir con lo que se le exige. En realidad, todo lo que se exige es tan antinatural que no hay forma de cumplirlo. Los Mesías se engrandecen cada vez más a costa de tu falta de dignidad. ¿Por qué dicen? Porque prometen que son los salvadores. Dicen que te van a salvar. Tú no te puedes salvar. Nunca te han permitido que aprendieses a nadar. Por tu cuenta solo te podrás ahogar. Los políticos siguen dándote esperanzas de que pronto no habrá pobreza. Sin embargo, la pobreza va en aumento. No está disminuyendo, sino que está aumentando. Cada día mueren miles de personas en Etiopía. Y te sorprenderás. En América hay medio millón de personas que padecen de sobrealimentación, obesidad. Cada vez son más gordos. En Etiopía la gente padece raquitismo, pasan hambre y mueren. En América la gente muere de sobrealimentación. En Etiopía mueren porque no tienen nada que comer. ¿Os parece razonable el mundo que hemos creado? Muy pronto la mitad de India estará abocada al mismo destino que Etiopía y el gobierno de India está vendiendo trigo y exportándolo al resto del mundo. Sus propios habitantes van a morir y no en pequeñas cantidades. El 50% de India está en el límite. En cualquier momento se puede convertir en una Etiopía más grande. Pero los dirigentes políticos venden trigo a otros países porque quieren plantas nucleares, quieren energía atómica para poder competir en esta ridícula carrera que está teniendo lugar. Todo esto sucede en nombre del altruismo. Quiero que seas absolutamente egoísta. Quiérete a ti mismo. No dejes que te distraiga ninguna persona, ya sea religiosa, política, social o educativa. Tu responsabilidad primera no es hacia la religión ni hacia la nación, es hacia ti mismo. Y fíjate, si todo el mundo se ama y se cuida, su inteligencia llegará a la cima, su amor le desbordará. Para mí, la filosofía del egoísmo le hará realmente altruista porque tendrá tanto para compartir y para dar que dar será para él una alegría, compartir será una celebración. El altruismo solo puede ser un derivado del amor hacia ti mismo. Cuando no te quieres, te sientes débil porque el amor es tu alimento, es tu fuerza. Naturalmente, ¿cómo puedes sentirte responsable? ¿Sigues cargándole a otro con tu responsabilidad? Dios, el destino o Adán y Eva son los responsables. La responsable es la serpiente porque sedujo a Eva para que desobedeciera a Dios. ¿Te das cuenta de la idiotez de cargarle toda la responsabilidad a alguien? ¿Una serpiente? Probablemente hace millones de años. He intentado conversar con una serpiente con una culebra pero no hablan de hecho ni siquiera oyen. He descubierto que las serpientes no tienen oídos. Los oídos no forman parte de su fisiología. Si no pueden oír ¿cómo van a hablar? ¿Cómo pudieron persuadir a Eva? Pero tenemos que echarle la culpa a alguien. Adán se la echa a Eva, Eva a la serpiente. La serpiente si pudiese hablar se la echaría a Dios. De esta forma podemos seguir delegando nuestra responsabilidad sin comprender que no llegaremos a ser verdaderos individuos hasta que no nos hagamos responsables de nosotros mismos. eludir la responsabilidad es destructivo para tu individualidad pero solo puedes aceptarla si tienes un tremendo amor hacia ti mismo. Acepto mi responsabilidad y me alegro de hacerlo. Nunca le he cargado mi responsabilidad a nadie porque eso es perder la libertad es esclavizarse es estar a merced de los demás. Sea yo quien sea soy única y absolutamente responsable eso me confiere mucha fuerza me da raíces me centra pero el origen de mi responsabilidad es que me amo yo también he tenido que pasar por el mismo tipo de explotación de masas pero dejé claro desde el principio que si me empujaban me negaría a entrar en el cielo por voluntad propia estoy dispuesto a ir al infierno por lo menos mantendré mi independencia será mi elección mis padres mis profesores y mis maestros se enfrentaban conmigo pero les dije os aseguro que no puedo aceptar sobornos para convertirme en un esclavo prefiero sufrir durante toda la eternidad en los fuegos del infierno pero seguiré siendo yo mismo al menos me quedará esa satisfacción es mi elección no me ha obligado nadie si te llevan prisionero al paraíso crees que lo disfrutarás ir al paraíso detrás de jesucristo de moisés de buda o de krishna que clase de paraíso es este donde se espera que creas con fe ciega donde no puedes hacer preguntas no puedes cuestionar nada ese paraíso es peor que el infierno pero la gente ha sido alejada de su verdadera naturaleza quiero que vuelvas a casa respétate siente la alegría y el orgullo de saber que la existencia te necesita de lo contrario no estarías aquí celebra que la existencia no puede prescindir de ti en primer lugar ese es el motivo por el que estás aquí la existencia te ha dado una oportunidad una vida llena de tesoros inmensos que se esconden en tu interior la belleza el éxtasis la libertad de tesoros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.